Bienvenidas, bienvenidas a la venta del olivar Tienes cinco días para ser libre y disfrutar Bienvenidas, bienvenidas a la venta del olivar Zaragoza se abre para vivir Hola, buenas tardes Ya estamos conectados en directo desde el Tire de Zaragoza Una tarde más Bueno, chicas, ¿quiénes sois? ¿Quiénes nos acompaña esta tarde? José ¿Cómo que José? ¿Pero eso qué es? La habitación Ah, es el nombre de vuestra habitación Muy bien, muy bien Bueno, ¿y de dónde venís? Contadnos un poco Pues de Pastrín De Frula De Robres, de Montesucín, ¿verdad? En muchos sitios esta semana Tenemos un grupo súper chulo Bueno, pues os vamos a contar un poco, familias ¿Qué tal nos ha ido el día? Porque ayer acabó muy bien ¿Quién os quiere contar un poco cómo acabó? Eva, ¿te acuerdas de lo que vimos anoche? Un corto de lo de los bomberos Anoche, anoche, por la noche Ahí por la noche Hicimos una actividad con la portelista No, pero espera, pero antes Antes del corto vimos una peli Una peli que no era tan corta Que duraba ya media hora o por ahí 20 minutos ¿Y cómo se llamaba? El circo de las mariposas El circo de las mariposas Ah, el circo, el circo de las mariposas Y estuvimos aprendiendo mucho Me han dicho con esa película Cuando había fundido a negro Cuando cambiaba la música, ¿verdad? Las luces Hombre, la historia es muy buena Y os esperabais que el protagonista Fuese de verdad, ¿o no? ¿O pensabais que era hecho por inteligencia? Sí, sí, que era de verdad De verdad De verdad Y luego un corto de los bomberos, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer si hay un licencio? Para aprender un poco Porque esta mañana hemos ido a un sitio muy guay Bueno, bueno, ahora nos contáis Nerea, ¿cómo hemos empezado esta mañana? ¿Habéis bajado al desayunar, me han dicho? ¿Y qué habéis tomado para desayunar? Pues las tostadas y galletas Con leche ¿Y qué más había? Porque igual alguien ha tomado otra cosa, ¿no? Había leche, tostadas Con mantequilla y mermelada Y leche Y que le podías echar O azúcar O con la copa O cacao Muy bien Al desayuno para coger energía Que en el crie, vamos Estábamos todo el día en marcha Muy bien Luego me han dicho Que ha habido buenas noticias Cuéntanos un poco más Sira ¿Habéis subido a ordenar la habitación? ¿Y cómo la habéis dejado hoy? Pues estupenda Estupenda, ¿no? Más, más Pues la habéis dejado Estaba Impecable Estaba de premio ¿Qué os han dado? Un premio Goya ¿El premio Goya? ¿A cuál? A la mejor habitación Aquí en España se los damos a las películas Pero a vosotros ha sido A la mejor habitación Oye Porque estaría seguro todo limpio Ordenado Estirado Ventilado Los armarios ¿Verdad? Sí, claro Nada de dejar los calcetines por la lámpara Que alguno en alguna habitación Ha pasado Oye, pues enhorabuena Porque es muy difícil de conseguir Ese premio A ver que nos dure más días A ver si lo conseguís Acordaos que lo jurado Pasa cada día Echaros listazo por la mañana ¿No? Sí Muy bien Y ya después Me parece que os habéis preparado De seguida con la mochila Con el almuerzo Porque íbamos de excursión ¿Verdad? Sí Leiré, cuéntanos un poco ¿Dónde hemos bajado A la excursión? Hemos bajado A un museo A Zaragoza ¿Verdad? Sí, hemos bajado a Zaragoza Al centro más o menos A dos museos Uno de bomberos Que estaba Súper chulo Y otro de Y otro era de Pablo Serrano Como el jamón ¡Qué majo, ¿verdad? Sí Pero ¿Y qué hay en el museo de Pablo Serrano? ¿Qué hay en el museo de Pablo Serrano? ¿Qué hay en el museo de Pablo Serrano? ¿Hay pinturas? ¿Hay obras de luz y tal? Son esculturas hechas Ah, esculturas ¿Es un museo de esculturas? Sí, son esculturas Hechas también con bronce Creo que rayado Y hechas Ah, no, perdón Con bronce pulido Y con cera ¿Y qué hacían? ¿Figuras de animales y de personas? No, eran figuras abstractas ¿Abstractas? ¿Y eso de abstracto? ¿Eh? ¿Qué significa abstracto? Pues que no tiene una forma O sea Es que no tiene una forma O sea No tiene una forma así muy clara, ¿verdad? No, entonces Es con este dibujo algo raro Oye, ¿y qué representaba entonces Con esas esculturas Con esas formas tan originales? Eh Porque a veces Algo de una forma muy clara Pues una hoja Pues una hoja es una planta, ¿verdad? Pero algo que no tiene una forma definida Que puede expresar mejor ¿Las? Eh No sé ¿Las emociones, quizá? ¿O los pensamientos? Sí, en plan Hacían también esculturas Pero no se fijaban mucho En el físico O sea Más con la personalidad Ostras Pues eso tiene que ser difícil, ¿no? Hacer una escultura con eso Sí ¿Qué te ha parecido? ¿Original o complicado? ¿Habíais he estado alguna vez? No ¿Lo conocía? Y bueno, pues una experiencia nueva Que os lleváis del crie Y contadme ¿Quién nos ha enseñado el museo? ¿Los profes? ¿O quién ha ido por ahí? ¿Alguna tía? Sí, nos lo han enseñado Los profesores Y Pablo Serrano ¿El escultor? Sí Pero sí, se llevan muchos años muertos ¿No? No me digas que esto se ha convertido En una peli de fantasmas Era una peli de fantasmas Ah, vale Que era una visita Que era como un actor, ¿no? Sí Que era una visita teatralizada No llegamos a ese nivel de poltergeis todavía En el crie de chicas Lo siento Lo de sacar a los que están ya bajo la tierra No, no Es muy complicado Entonces Era una visita de un actor que se había vestido Y se había caracterizado como él Para contaros cómo era su experiencia Oye, ¿habéis estado tentadas alguno de tocarla A ver si era un fantasma ahora de verdad? Eh, era... Lo que pasa es que pues por detrás Detrás de las orejas se le notaba la bombilla Ah, claro Y le queríamos tocar Una barra de caracterización Como de maquillaje de cine Eso es, como de cine, sí, sí Pero no se ha dejado Qué mazo Bueno, pues entonces ya no habéis pasado miedo Pensando que era un fantasma, ¿no? No, pero mal Bueno Después me dicen que habéis ido a otro museo Pero algo habréis tomado en medio, ¿no? No, Lucía, cuéntanos un poco Yo que sé Una fruta Una manzana Una mandarina Un plátano ¿Qué habéis tomado? Eh, hemos tomado Eh, plátano Claro Que plátano de energía Porque ibais a otro museo Que me habéis dicho que había bomberos Sí Era un museo de Zaragoza de los bomberos Que primero nos ha enseñado Eh, como Nos ha enseñado Un teatro de varios Bueno, varios vídeos Para explicarnos un poco Y luego nos ha enseñado pues Eh, un poco de teoría Eh, de las cosas que había Y nos ha dejado montar en un camión de... Qué guay, ¿no? En un camión de bomberos Sí Pero eso está genial ¿Te habrías subido alguna vez en uno? Eh, creo que no Pues mira, primera vez que nos subimos Pero, ¿qué camiones tenían? ¿De los modernos o de los antiguos? Eh, creo que tenía de todos Y además tenía como... Eh, nos enseñaba el equipaje Eh, que... El viejo Hasta el nuevo de ahora También los trajes de protección Que llevan, ¿verdad? Con los respiradores Con las botellas Con los cascos Sí Pues debe pesar un montonazo Sí Pesaba 40 kilos Madre mía ¿Y los habéis puesto vosotras? No Eh, bueno... Nos lo han dicho que pesaba 22 kilos Pues es un montonazo, ¿eh? Guau Qué chulo Oye, vaya experiencia buena Oye, ¿tenía la maqueta esa tan grande Tan bonita como de Zaragoza? ¿Tenés un mejor? Sí Sí Es que salió el otro día Hasta por la tele de lo buena que es Esa era muy chula Sí Sí, que debe ser Debe estar muy bien hecha Bueno Oye, pues después de todas esas experiencias De los bomberos Soy Pablo Serrano Con las esculturas Vendrías ya con mucha hambre, ¿no? Sí, sí A ver, Laura, cuéntanos ¿Qué teníamos hoy en el menú del crie? Eh, para comer teníamos De primer plato Hemos tenido garbanzos ¿Con...? Eh, pues con zanahoria y huevo duro Zanahoria, arrocito, huevo duro, ¿verdad? Así como con un caldito Bien ricos Y arroz Y de segundo teníamos Tengo con tomate ¡Oh, qué bueno! Pero qué bien ¿De postre, fruta o qué? Y de postre, pues una manzana Manzana, muy bien Vamos, una comida muy completa Ya veis Bien saludable ¿Y qué tal estaban los garbanzos? Pues de rechupete Yo he oído de rechupete Sí, sí, sí Que hay que comer de todo, ¿eh? Que no vale decir No, no me gusta El crie un poquito más O un poquito menos Pero sabéis que tenemos que probar de todo ¿Qué? Y ya luego habéis tenido un buen ratazo de tiempo libre Estefanía, ya sé si estuvo hoy en el tiempo libre Cuéntanos un poco Pues... ¿Qué he hecho yo en el tiempo libre? Claro, has estado jugando el timpón No te has encontrado algún torneo Has estado escuchando música Pues yo en el tiempo libre He estado con Laura Viendo como... Juega con el diablo Animándola un poco, ¿no? Sí Animándole con el diablo Es que hay que lanzarlo para arriba Sí, sí Sí, sí Está muy delimitados esta semana A gusto, a gusto al diablo ¿No tenéis en el coleg? Sí que tenéis No Oigan, pues aquí lo podéis usar Claro, en el tiempo libre De ir a aprender y practicar Sí, pues Laura Me ha ido enseñando sus trucos No sé qué Y luego ha venido más gente Con el diablo a jugar Habéis causado furor con el diablo Sí Muy bien Había un niño que sabía hacer trucos A vos os podéis poner juntos ahí a practicar Y a aprender uno de los otros Y le estaba enseñando a Laura Y al principio he aprendido Muy bien, muy bien Bueno, Carla Ya después del tiempo libre Nos hemos organizado Nos hemos separado, ¿verdad? La mitad del grupo para una cosa La mitad del grupo para otra Y dónde has ido tú primero Yo he ido primero con el señor Nacho Contigo A la sala morada Que nos expliques Los juegos que jugaban nuestras abuelas Claro, los juegos tradicionales Aragoneses, ¿verdad? Que vivimos en un mundo global Que nos va a hacer por dos caras Más iguales Pues para God Que tenemos nosotros muy propio Muy chulo y auténtico Vamos a ponerlo en valor Además, siempre lo hemos enlajado Con el cine antiguo, ¿verdad? En blanco y negro De una película que se ha ido Hace muchos años Sí Sí, sí ¿Qué te han parecido? ¿Te lo has pasado bien? Sí Y has aprendido un montón de juegos nuevos Y luego en el otro taller ¿Qué habéis hecho? Eva, ¿te acuerdas? Pues hemos hecho... Estabais aquí con la profesora En la sala naranja Nos explica un... Estamos en la sala naranja Y nos explica un poco Cómo se hacían como las películas Como de slow motion Slow motion, ¿verdad? Esas que son foto a foto Fotograma a fotograma Claro, se cuesta un rato, ¿eh? Era como coger unos muñecos Y ir sacando muchas fotos Y luego se unían Y como que hacía como un corto así pequeño ¿Y habéis hecho una peli? Sí Pero qué guay ¿Habéis podido ponerte todo? Texto y música y créditos Bueno, bueno, pero eso ya es una producción profesional Y yo os pregunto, Nerea ¿Por qué creéis que hemos hecho esta tarde unas pelis? ¿Unas? Unas pelis aquí Tan chulas con el stop motion Y con las tablets Pues... ¿Cómo van? Pues para que por la tarde Pues las... Bueno, por la noche Para después de cenar Poderlas como presentar Esta noche tenemos un festival de cine Como hemos creado películas Pues vamos a habernos decidido, ¿verdad? Hacer el festival de cine del CRIE Y ahora, bueno Los visualizaremos Los visionaremos los cortos Veremos a ver Cuáles son de humor O de terror O de drama O de romance Igual hacemos un juego divertido también Y si son algunos muy buenos Puede que se lleve alguno el Oscar Al río más divertido O a la película más original Bueno, bueno A ver cómo va la noche Y ya nos queda poquito, ¿verdad? ¿Qué nos queda ahora, Sira? Pues ahora... Terminar el programa ¿Verdad? ¿Qué más? Nos iremos... Nos iremos arriba a ducharnos A ducharnos, sí ¿Queréis que os los vea? Sí Pues mira Han empezado por aquí Diego Lucas saluda a Sira Y a todas las chicas Así que chicas Los invitamos ¡Hola! También Bubatós Nos dice ¿Quién es Sira? ¿Tu hermano? ¿Tu hermano? ¿Tu hermano? ¿Tu hermano? ¿Seguro que es tu hermano? Sí ¿Hay show? Ok, vais a llegar También Slougher dice A ver, nos dicen Hola, Laura Nos mandan iconitos divertidos Diego Lucas Dicen Te veo También Raquel Esteban nos dice Hola, chicas ¿Os lo estáis pasando bien? Sí Y Bubat dice Lucía, wait Y te manda un gatito Así que igual tienes que poner Así como de gatito ¿Eh? También saluda por aquí a Eric Marta Pascual dice Hola, Leidy Pasadlo genial Te quiero mucho ¿Leidy respondemos? ¿Sí? ¿No? Sí Hola, madre Bueno, sal Madre También les dice Que estáis guapísimas Disfrutad mucho Pastriceras Eso lo dice Diego Así que ya con esto, chicas Nos toca despedir el programa A ver, que se nos ocurre ¿Qué podemos hacer Para despedir el programa? Pues... ¿Qué mandamos? Besos Abrazos Cantamos De todo De todo De todo Pues venga, sí Todas Un abrazo muy fuerte Muchas gracias a todos Por vernos en el día Ya veis que estamos en el día Y nos vemos aquí en el día Mañana nos volvemos a comentar Con esta hora Con los chicos, ¿vale? Venga Hasta luego Adiós Bienvenidas Bienvenidos a Lamentar el Olivar Tienes cinco días Para ser libre y disfrutar Bienvenidas Bienvenidas Bienvenidos a Lamentar el Olivar Bienvenidos a Lamentar el Olivar